Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Nuria González. ¿Y con quién revisar este tema? Por supuesto con Nuria González quien nos va a platicar quién es esta marquesa Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, marquesa de Casa Fuerte, esta aristócrata que trajo la oposición para hablar de democracia en México. A ver, platícanos Nuria, quién es esta señora, por favor. Buenas noches. Cayetana Álvarez de Toledo, el resto de apellidos aquí los obviamos, nos quedamos así, si no tardábamos media hora en hablar de ella, pobre mujer. Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer que no hace tanto que entró en política, de hecho yo creo que hace como tres legislaturas más o menos, y una de ellas estuvo bastante defenestrada dentro del Partido Popular, que es donde ella milita. Ella es una liberal, militante, ultraliberal, no es de Vox, es del Partido Popular, y como digo, siempre ha sido una mujer en política muy vehemente, ella siempre ha tenido unas declaraciones muy contundentes en todos los sentidos, es esas políticas que nunca deja indiferente a nadie, y además es argentina, o sea, bueno, es española de origen familiar, pero ella es criada en Argentina, y creo que nacida en Argentina, si no me equivoco también, ¿no? Con lo cual, pues mezcla como muchas cosas, y como bien decís, realmente si es una aristócrata, es marquesa, de hecho decía el presidente López Obrador, no sabía qué título ostentaba, es marquesa. Pero te digo, es una mujer muy activa en política, es diputada del Partido Popular, de ella es, originariamente en España está en Barcelona, donde estoy yo también, y siempre ha sido muy polémica, cuando una de las legislaturas, como te digo, estuvo muy enfrentada a la dirección del Partido Popular, y estuvo como ahí apartada, y ahora la nueva dirección del Partido Popular, de Alberto Núñez Eijo, pues la ha recuperado, y de hecho la ha hecho portavoz de varias comisiones dentro del Congreso, es una de esas políticas que sacan a la palestra cuando quieren tener debates duros, ¿no? Por eso a mí las declaraciones que ha hecho en México, pues no me extrañan, porque ella es así, o sea, ella hace ese tipo de declaraciones, no es una mujer que tenga declaraciones suaves, esta mujer, si tiene que decir algo, o sea, es, la verdad es que es una mente brillante, lo que pasa que está al servicio del liberalismo más desatado, el neoliberalismo más absoluto, de hecho, ¿no? Pero es una mujer que sacan a la palestra del Partido Popular cuando quieren tener un enfrentamiento duro con el adversario, ¿no? Con el adversario político, y yo creo que las declaraciones que ha hecho en México, pues son así, es que esa mujer es así, Cayetana Álvarez de Toledo es así, no está haciendo ningún papel, es vehemente, es dura políticamente, es una mujer, te digo, convencida, una liberal ultra convencida, y bueno, y la verdad es que por lo que he leído fue invitada a México a un foro de empresarios, no sé bien bien en calidad de qué, porque esta mujer empresaria no es, es política, y aquí pues nos ha dado grandes, como decimos, ¿no? Tardes de gloria por las declaraciones que ha hecho, pues, en la línea, ¿no? De lo que ha hecho con López Obrador, ella no deja indiferente a nadie, tiene que ser dura, ataca, y es muy, muy incisiva, ¿no? Es muy cercana a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, en Madrid, y es de, como del ala más dura, como del ala más neocón dentro de lo conservador del Partido Popular, esa es Cayetana Álvarez de Toledo, ya te digo que aquí es todo un personaje. Y incluso también ha tenido confrontaciones con Pablo Iglesias muy fuertes, ¿no? Acusó al padre de Pablo Iglesias de terrorista. Ah, esas eran las, bueno, y de, sí, pero de hecho, acosó al padre de Pablo Iglesias de terrorista, porque el padre de Pablo Iglesias había militado en un grupo, bueno, cercano al terrorismo, y Pablo Iglesias la demandó, y ella ganó, porque el juez dijo que era verdad lo que había dicho, que no era ninguna mentira, ¿no? Por eso te digo que las mejores enfrentamientos, desde luego, eran con Pablo Iglesias y la gente de Podemos, porque se enfrentaba la izquierda más radical, si quieres, si quieres llamarlo así, de Podemos, con la parte más neoliberal y más, más, eh, ultraliberal económicamente hablando, y, y son, y dialécticamente, tanto Pablo Iglesias como Cayetana, ¿no? Cada uno en su lugar, eran muy buenos dialécticamente, ¿no? La historia que ya Pablo Iglesias no está en política, y esos diálogos, esos enfrentamientos, ahí casi, casi de guerra, nos los, dialécticas, nos los perdemos, ¿no? Pero la verdad es que si quieren buscar los trozos en el Congreso de los diputados, en los que se den duro, la verdad es que sí, entre Cayetana y Pablo Iglesias nos dieron unos grandes momentos. Oye, entonces podemos decir que desde España nos están enviando la artillería pesada, oye. Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Porque no han enviado cualquiera, se han enviado una una mujer muy significativa dentro del Partido Popular ahora mismo. ¿Y qué se dice de las elecciones allá en España? Porque aquí está tomando mucha preponderancia declaraciones que vienen desde allá, y qué es lo que realmente se dice de las elecciones en México, en España. Mira, pues aquí lo que hemos sabido es que hace como, si no voy yo equivocada por lo que yo he estado leyendo, es que hace como tres semanas, puede ser, o dos semanas, que la candidata Chochil Gálvez vino por acá, intentó reunirse con la gente del Partido Popular, precisamente el partido del que es Cayetana, y no me queda claro que la recibiera nadie. Eso es lo que yo he oído por acá, ¿no? Entonces, bueno, a mí se le escapa que México es un país de primer interés para España, puesto que muchas empresas españolas tienen sus mayores negocios ahí, pues por ejemplo, en el sector bancario, ¿no? BBVA tiene sus mayores beneficios en el mundo, lo saca de México, ¿no? Aunque es una empresa española, el Banco Santander y las grandes eléctricas, pues igualmente también, ¿no? O grandes empresas constructoras como Fomento de Construcciones y Contratas, que ha tenido muchísima obra pública. Entonces, claro, todo el mundo está interesado, todo el mundo está interesado en las elecciones mexicanas, sobre todo el empresariado, y luego también muchísima gente que no nos olvidemos que México es uno de los países donde más españoles en el extranjero viven. Pues yo misma vivía ahí, ¿no? Entonces, claro, a todo el mundo le interesa lo que pasa en un país que con el que además también tenemos muchísima vinculación ideológica e histórica, porque no podemos olvidar para nada que México recibió grandísima parte de la inmigración española cuando la guerra civil y la mayoría de la élite intelectual y de la gente, de la gente de las universidades, maestras, pues todos los pensadores, escritores y demás que tuvieron que huir de la España franquista, pues acabaron en México, ¿no? Y eso hace que tengamos un vínculo más allá de cualquier otro país latinoamericano, la verdad. Pues te agradecemos muchísimo, como siempre, Nuria González, presidenta de la Asociación Civil Escola estos minutos y ponernos en en dimensión quién es esta marquesa. La marquesa. La marquesa. La marquesa de Carabás, les digo. Tiene el nombre de telenovela. No, pero de una telenovela muy aristocrática. Tenovela. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.